En la banca del PRI se está impulsando la iniciativa El Quemón. Quieren crear dos registros en particular. El primero es para combatir la violencia contra las mujeres y el segundo va dirigida a padres deudores de pensión alimentaria. Así lo iba a conocer la diputada federal Norma Gelsaldívar. Cabe señalar que por cada 100 matrimonios se llegan a presentar 31 divorcios, esto de acuerdo al Registro Civil del Estado. Gelsaldívar agregó que se debe obtener un Registro Nacional de Padres Deudores de Pensión Alimentaria, la cual vendría a beneficiar a aquellas madres de familia que se hacen cargo de sus hijos sin que el padre les proporcione manutención. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.